que une Santa Fe con Rosario. Aquí hace tres veces y medio aproximadamente, un camión que tuvo algún inconveniente con la carga, colisionó un puente, que es un camino que conecta caminos rurales entre la Ruta 11 y el sector de Campos, que es bastante utilizado no sólo por quienes viven y trabajan en la zona rural de aquí de Sauce Viejo, sino también por personal policial, por servicios de emergencia que necesiten acceder desde la zona de Sauce Viejo hacia Autopista. Se produjo el corrimiento importante de parte del puente, aproximadamente el corrimiento que tuvo es unos 40 centímetros. Antes de charlar con los vecinos que están reunidos aquí preocupados por esta situación porque está inutilizado el puente, quiero, para aquellos que nos siguen a través de la aplicación Aire TV, para aquellos que nos siguen a través de la gran web de Santa Fe, mostrar el corrimiento que ha tenido parte del puente, que está segmentado en tres tramos o cuatro tramos. Uno de los tramos, el tramo del medio, digamos. Exactamente, de la mano que va hacia Rosario, uno de esos tramos ha tenido un corrimiento importantísimo, aquí se puede ver alrededor de 40 o 50 centímetros ese corrimiento que ha tenido, las imágenes son claras, obviamente, de manera preventiva, se procedió a cerrar este camino. Bueno, aquí estamos con un grupo de vecinos preocupados porque no tienen la respuesta, no tienen la solución todavía de que esto se corrija, que es lo que ha pasado, se lo repare. Vamos a charlar con los vecinos justamente para que nos comenten un poco la situación y las reuniones que han venido manteniendo. Bueno, buenas tardes, preocupados los vecinos de aquí de la zona por este puente que ha tenido el corrimiento y todavía no han tenido solución, ya pasaron tres meses y medio. Tres meses y medio, se nos dio a cuatro, y la solución no vemos ninguna. Lo único que hicieron fue clausurar el puente, lo que nos está haciendo es 25 kilómetros, cuando podríamos hacer dos kilómetros para llegar hasta los campos. Esto complica y mucho, no solamente a los vecinos que tienen que hacer algunos kilómetros más por las vueltas porque no se puede cruzar la autopista si no es por el puente, sino también en caso de que necesiten personal policial, servicios de emergencia, la gente que vive en la zona rural, se complica y mucho más, es mayor la demora y a veces los caminos que hay alternativos a este son inaccesibles. Los caminos alternativos que tenemos son todos de tierra, el lado oeste de la autopista está en parte clausurado por las obras del acueducto, que han hecho unas modificaciones y quedaron las zanjas abiertas. Quiere decir que la gente que vive al oeste de la autopista, si cualquier cosa que les llegue a pasar, una ambulancia o eso, van a tener que dirigirse al aeropuerto a buscar un helicóptero porque no hay forma de salir. ¿Han tenido alguna reunión, alguna respuesta con autoridades? ¿Esto corresponde a provincias? ¿Estuvieron averiguando y tratando de tener algún tipo de respuesta? Estuvimos la semana pasada cuando hicieron estos montículos nuevos de tierra en la oficina de peaje, nos dijeron que se iban a comunicar con nosotros, nos pidieron el número de teléfono, pero en ningún momento nadie se presentó, nadie nos llamó y por eso llegamos a estas instancias. La idea es continuar presentando algunas notas firmadas por los vecinos, ¿hacia quiénes? Bueno, por lo que estábamos hablando recién, mañana tenemos que estar acá en la oficina donde va a estar el inspector que nos va a atender y queremos una solución a esto porque ya después de cuatro meses creería que ya tiene que ser algo que tiene que tener una solución. Todavía nadie vino a inspeccionar de una manera correcta, ¿cómo se puede reparar? ¿Cómo se puede volver al lugar este puente? ¿Si corre el riesgo de caerse o no? Nosotros no vimos a nadie de la empresa que haya estado mirando el puente para solucionar el problema. Lo único que sí, con los contactos de acá, gente vecino, sabemos que la empresa Cáfaro fue el que los colocó y dijo que esto es un ratito nada más volverlos al lugar. No creo que sea tan imposible no poder correr 40 centímetros nuevamente el puente. Teniendo en cuenta que se corrió con el golpe de un camión que venía circulando por autopista. Fue el 17 de mayo cuando la batea se levantó y pegó en el puente de la autopista. Muchísimas gracias. Así, Adriel, con el reclamo de los vecinos, claro, es lógico, ¿no? Nacho, ¿y cómo se comunican? Tienen que hacer 25 kilómetros más, Adriel, en trinta y vuelta, sumando, porque claro, desde aquí tienen que salir. Encima, claro, es lo que decía recién uno de los vecinos, el sector para cruzar hacia el otro lado, estamos del lado oeste de la autopista, es decir, la mano que va hacia Rosario. Para cruzar hacia la mano oeste, sabemos que no se puede cruzar girando en U, incluso tampoco lo permiten los sectores de banquina. Hay que ir a un camino alternativo, que hay obras, lo decía, que es muy complicado. Los días de llueve los caminos son prácticamente inaccesibles. A esto sumarle el gasto del combustible, de más, del peaje que tienen que ir obligadamente, tenemos 45 pesos de peaje y después el cruce a Sauceviejo, unos 10 pesos más. Estamos hablando ya prácticamente de más de 100 pesos entre la ida y la vuelta, más el combustible, de más que gastan, y el tiempo que se pierde. Y lo decían los vecinos recién. También en caso de que se necesite un servicio de emergencia, para la gente que vive al lado oeste de la autopista, de Sauce, aquí salimos más o menos a la zona de areneras de Sauce de la ruta 11, de donde estamos ubicados, kilómetro 137 de la autopista Santa Fe Rosario. Antes cruzaban por este camino desde Sauce, fácil acceso hasta aquí, de aquí para salir a Sauce. Ahora se complica mucho más. En caso de necesitar servicios de emergencia, los vecinos nos decían también, el tema de los patrullajes, por las situaciones de abigato que se dan en los campos, también es muy difícil de controlar y pierde mucho tiempo el personal que tiene que llegar teniendo que hacer estos kilómetros de más. Sí, además también hace cuatro meses que vienen reclamando y no tienen ninguna respuesta. Esto también es otra cuestión que me imagino debe pesar sobre cómo piensa hoy el vecino que tiene que hacer 25 kilómetros para poder acceder a la autopista. Sí, además parece no ser una maniobra técnica tan compleja volver el tramo que se ha corrido los 40 centímetros hacia el norte, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, ojalá que pronto puedan rever esta situación y que los vecinos puedan tener algo que sea una respuesta, ¿no? Un tiempo prudencial para ver cuándo pueden volver a obtener esta vía rápida que les permitía no hacer estos 25 kilómetros que están haciendo ahora por este corrimiento. Gracias, Nacho. Hasta luego. Ignacio Laurenti desde el móvil de la radio. Descarga Aire de Santa Fe en tu smartphone. Con nuestra nueva aplicación vas a decidir qué noticias quieres ver, recibir notificaciones con la info más importante y conectarte con Aire TV. Descargala desde tu Play Store o Google Play. Aire de Santa Fe. Información en la palma de tu mano. Las 24 horas. Suspiraban lo mismo los dos.